Las campañas políticas están migrando hacia las redes sociales, aunque en México aún es muy poco el sector de la población en edad de votar que tiene acceso a Internet. Por ello, aún los medios convencionales mantienen la delantera en la comunicación política. Así se expresó Manuel Ortiz, coordinador de la Red de Observatorios del Consejo Nacional de Educación e Investigación en Ciencias de la Comunicación. Yo creo que están conviviendo, todavía tendríamos que reconocer que nuestra sociedad mexicana no es una sociedad altamente usuaria de los medios digitales, de las redes sociales virtuales, sino todavía conviven en fuerte medida los medios que podríamos llamar tradicionales, como la prensa, la radio y la televisión. ¿Por qué? Porque la cobertura de la radio no la tiene todavía las redes sociales, aunque tiene problemas geográficos, evidentemente. Entonces yo creo que conviven uno y otro medio en este sentido. En la última elección presidencial en México, se vivió un fenómeno muy particular, al realizarse una gran parte de las campañas con mensajes en las redes sociales como Twitter y Facebook. Aunque eso no fue lo que llevó al PRI a la presidencia, considera el experto. Recordemos que apenas es una pequeña franja de la sociedad mexicana que tiene acceso a los medios de comunicación, como serían las redes sociales virtuales. Ojo, somos un país en América Latina que no es el primer lugar en uso de tecnología digital. Argentina, Chile, Brasil son mucho más usuarios de las redes sociales virtuales en general. Entonces no somos un país realmente que todavía las redes sociales virtuales sea ese elemento detonador de una campaña o el definidor. De hecho, una de las observaciones, y me extenderé en este parto, es que realmente, aun cuando todo por ahí pudiera parecer que los medios de comunicación pudieran influir, hay otros factores de tipo cultural, de tipo social que influyen para definir el voto. El especialista Manuel Ortiz, de la Universidad de Baja California, se encuentra en Monterrey participando en el 16º Congreso Nacional CONEIC, que organiza la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Imágenes de Hernán Rojas, en Radio y Televisión de Nuevo León, Roberto Uriel Torres.